Muchas gracias a los dos por ayudarme con César, pero no era necesario. Yo no quería que se agarraran a golpe, se pudieron haber matado. César es un loco, está mal de la cabeza. ¿Cómo se le ocurre tratar de matarte? A ver, a ver, ahora hay que tener más cuidado que nunca. Si es cierto que está loco y ahora que se siente descubierto, probablemente intente hacerle daño otra vez a Juliana y seguramente a nosotros también. Que se atreva. Sí, no, no va a poder, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Se peleó con César por lo del envenenamiento. Era una sustancia con mercurio lo que estaba poniendo en mi coche. ¿Mercurio? A ver, a ver, Pepe, no. ¿Tú sabías? Bueno, sí, me lo confió Juliana cuando descubrió que César le estaba poniendo una sustancia en el coche. Yo no puedo creer que todos me oculten las cosas. Bueno, era algo muy delicado como para andarlo contando, Max. A ver, díganme las cosas. Yo voy a decidir si es delicado o no. Pero, pero díganme, ¿hasta cuándo? Bueno, te... Si no me dicen las cosas, solo las complican. No volverá a pasar de verdad, calmante, ¿sí? Eh, Eloís, ¿y Lucio? ¿Dónde está Lucio? Sí, no fui tú por él. Fui por él. Y la directora no lo dejó salir conmigo. ¿Por qué? Porque tu mamá dio la orden que de ahora en adelante solo ella se va a hacer cargo de él. ¿Y que yo? Ya, no voy a tener nada que ver con él, ya no me voy a hacer cargo de él, ni me lo va a entregar en la escuela, ni nada. Estaba tan angustiado el pobre que cuando me pidió que lo llevara donde tú estabas, pues no pude negarme. Bueno, hiciste bien, gracias. Tranquilo, estoy bien, mira. No, César te pegó muy feo. No, mira, no fue nada. Nada, te dejó rojo. Pero, pues poquito. ¿Lucrecia se dio cuenta que lo trajiste? No, no, ella se subió con César para curarlo. ¿Pero qué? ¿Hay algún problema con eso? Sí, lo que pasa es que Lucrecia quiere que Lucio viva con ella y que Eloísa ya no se haga cargo de él. Lucio no va a estar bien viviendo con mi mamá y es lo que va a hacer. Estoy de acuerdo con ustedes. Sí, no, yo no quiero vivir con ellos. No te preocupes, ¿eh? Yo voy a hablar con mi mamá y voy a convencerla de que Lucio regrese a vivir a esta casa y viva contigo. Gracias, mi amor. Juliana. Porque yo no quiero vivir con César, yo quiero vivir aquí. Necesito hablar contigo, pero no aquí. ¿Podríamos vernos en la cafetería que está cerca del parque en una hora? ¿Y eso? Por favor, es muy importante lo que tengo que decirte. ¿Qué? ¿Qué es aquí? Quiero que sepas que Juliana no solo tiene a Max que la cuide y que la apoya, sino que también me tiene a mí. Mira, ¿y eso qué? ¿A mí qué? Que no voy a permitir que le vuelvas a hacer daño ni a ella ni a Alá. Y si te atreves, te la vas a ver conmigo. Me estás amenazando. Tú a mí no me das miedo. Sí, estás muy grandote, muy. Pero el que tiene poder aquí soy yo. Tu poder no me asusta, César. Ya te salvé de que Max te rompiera la cara. Pero la próxima vez, el que te la va a romper soy yo. ¿Le puedo servir en algo? Sí, señorita. Quiero un arreglo como ese. Bien. Con muchas flores, globos y... ¿Tiene chocolates? Claro. Y entonces le pone doble chocolate. Muy bien. ¿Para quién es? Es para la mujer más hermosa del mundo. Por lo que veo, usted está muy enamorado. Muy enamorado y lo que le sigue. Soy un afortunado. La quiero ser feliz. Le quiero regalar flores, globos, osos, chocolates, todo. Entonces, el más grande que tenga, por favor. Me parece muy bien. ¿Me puede regalar una hoja? Es que quiero recibir una hoja. Claro, claro, sí. Con mucho gusto. Si queremos, con ese, ¿no? Sí. Gracias. Aquí está. Amor. Mi amor. ¿Cómo quisiera protegerte? Jorge, ¿y eso? Voy a poner esto por aquí. Es que quiero regalarle un poco de alegría a Juliana. Bueno, todo lo que ha pasado últimamente con tu papá y ahora lo que le hizo César, pues, necesito que se sienta querida por todos nosotros y en especial por mí. Me da gusto que ustedes estén juntos. A mí también, hermano. Es que Juliana le dio un nuevo sentido a mi vida, de verdad. Y ahora no me imagino mi vida sin ella. Pues, ella está igual que tú. Qué lindo es ver un amor correspondido. Sí. Sí. Oye, por cierto, fui a hablar con César. Fui a exigirle que respete a Juliana y a ponerle un acto. Yo sé que tú lo habías hecho, pero de alguna manera siento que a mí también me corresponde hacerlo, ¿no? Sí, sí está bien. A ver, ¿me ayudo? Ay, por favor, ya. Échame una mano aquí, que estoy solo. A ver. ¿Cuál es quién? Bueno. Ay, Max, qué bueno que pude localizarte. Dime, ¿quién se te ofrece, Caro? Horacio. Está aquí en Escafé. ¿Qué haces, imbécila? Pues, dice que regresó a trabajar, que él no es culpable de nada y que no tiene por qué esconderse. Vaya sin eso. Traté de localizar a Maya para decírselo, pero no me contesta. Por eso te estoy llamando a ti. ¿Está todavía ahí contigo? No, ella está en casa de mi mamá y yo en casa de Juliana. Cuando llegamos a la delegación, Horacio ya había salido libre, pero lo que menos pensé es que se atreviera a regresar a Enescafé. Es un descarado. No, yo no voy a permitir que siga la empresa, ¿no? Quiero volver a verlo en Enescafé. Voy para allá en este momento. No puedo creer que mi papá haya caído al río por culpa de Lucrecia. No sé cómo me voy a contener para no decir todo lo que sé de César y Lucrecia. Ay, Amaya, no sé cómo ha podido vivir así. Oye, Rosa, me asustaste. ¿Y esto? Jorge, quería alegrar el día. Lo máximo, ¿verdad? ¿Dónde está? Max se enteró que Horacio está en Escafé y fue para allá a correrlo. Qué bueno que lo corran. Jorge se fue con él. Oye, ¿estás bien? Sí, sí, claro. Estoy... Estoy afectada por todo lo que está pasando, nada más. Todos estamos igual. Lucia no quiere salir del cuarto porque no quiere irse a casa de su mamá si no está tu papá. Pobrecito. Bueno, para evitar pleitos con ella lo voy a llevar de una vez y me voy a quedar a dormir allá, ¿ok? Muchas gracias. No irse al quedar. Oye, voy a ir por él. Gracias. Qué lindo es Jorge, ¿verdad? Me pareció un gran detalle. ¿Y sabes qué? Fue a hablar con César. ¿Cómo habló con César después de lo que pasó con Max? Sí. Fue a defender a su dama como todo un caballero. Me encanta que sea así, ¿verdad? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Abajo de los chocolates? Ay, no. Te dejo para que la dé. Gracias. Amor, mi amor. Cómo quisiera protegerte de todas las tristezas, de todos los insabores de la vida. Sé que son parte de ella, pero quiero que sepas que mi compromiso contigo es compartir todos los momentos y velar porque tengas más alegrías. Y esas sí podemos construirla juntos. Quiero tenerte siempre, siempre conmigo. Y deseo que pronto lleguen los días con sol y las noches con estrellas que me permitirán volver a gozar de tu sonrisa, de tus ojos brillantes. Te amo. Te amo por sobre todas las cosas. Jorge. Mi amor, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, me encantó. ¿Te gustaron los regalos? Sí, sí. Yo me voy a dormir. No, no, espérate. Max, ¿qué pasó con Horacio? No, pero que mañana, mañana te cuente para qué van a romper el momento. Gracias, gracias, hasta mañana. Mira, por primera vez tu hermano tiene razón. Por primera vez. Este es un momento solo para ti y para mí. ¿Quieres disfrutarlo? Ay, claro que quiero, no nada más quiero, lo necesito, con todo lo que está pasando, lo único que necesito es sentir tu amor. El tiempo que pasamos no me basta Para ti yo no soy más que un alivio El que buscas cuando el frío te marchita El corazón Yo quiero amanecer Sentir tus desnudes Salvar estas caricias Y se mueren en mi piel Yo quiero amanecer Sentirme entre tu ser Sentirme entre tu ser Sentirme entre tu ser Sentirme entre tu ser